¿Cómo estáis familia? ¿Qué tal todo? Bueno, sigue la guerra entre Julián Contreras y Fran Rivera o Fran Rivera y Julián Contreras. Desde que Fran Rivera abriera la caja de los truenos y empezara a hablar de sus hermanos y hasta de su madre y el estado que se encontraba Carmina Ordóñez en el final de sus días, vuelve la polémica y ahora ya sí que no se calla nada. Julián Contreras le ha dicho de todo a su hermano mayor. Pero antes de nada te invito a que te suscribas al canal, que le des un buen like, comparte este vídeo, deja un buen comentario y activa la campanita que es totalmente gratuito todo lo que te acaba de decir. Bueno, sigue la guerra entre los hermanos y vamos a ver lo que le ha dicho Julián Contreras que ha cargado duramente contra su hermano Francisco Rivera. Está acomplejado, es un celoso y es un machista. Estas son algunas de las pildoritas que suelta. Vamos aquí a leer todo lo que acaba de decirle Julián Contreras a su hermano Fran. Fran Rivera se sinceró como nunca antes hace tan solo una semana la entrevista que coincidió en The Viernes. En ella habló de su hermano Julián Contreras y confesó no tener relación ninguna con él. El torero habló sin tapujos y dio a conocer que se distanció de Julián debido al dinero que Fran le prestó a su hermano y sobre todo por las entrevistas que Julián ha concedido hablando de él. Bueno, esto es algo que no vamos a remover según cuenta Fran Rivera que siempre le ha prestado dinero a Julián Contreras cuando la pidió y que Julián Contreras los favores se lo ha devuelto sentándose en plantos a despellejar a Fran Rivera. Básicamente esa es la teoría que tiene Fran Rivera que yo no digo que sea mentira. Puede ser que Julián en algún momento de su vida le pidiera dinero a su hermano mayor y que luego pues a lo mejor Julián ahora que está en otra etapa y está en su canal de YouTube y no se mete con nadie a lo mejor sí que hizo algún sálvame deluxe o algún sálvame donde dijo algo o se le fue la lengua un poco más y que ahora se arrepiente Julián Contreras. No lo sé, pero bueno, eso es lo que cuenta Fran Rivera del porqué del distanciamiento actual con su hermano pequeño Julián Contreras. Pero bueno, vamos a ver la contestación. Ahora el programa ha conseguido hablar con Julián Contreras y el hermano del torero nos da su opinión sobre las palabras de Fran Rivera y carga duramente contra él. Mi hermano está profundamente acomplejado. Es un celoso, un machista y un mediocre intelectual y un ignorante obsoleto. Bueno, yo tengo que decir una cosa que para mí, y esto es una opinión mía personal, cada uno tendrá su opinión sobre Fran Rivera, sobre Julián y sobre Cayetano, pero sí que es verdad que a mí Fran Rivera me parece un tío, un tío muy chapado a la antigua, ¿sabes? Un tío que huele mucho a Barón Dandy, con esos tintes machistas y que realmente intelectualmente no es que sean lumbreras. O sea, aquí lo que dice Julián Contreras a mí, sin que Julián Contreras dé esta entrevista o estos titulares defendiéndose de su hermano o opinando de su hermano, a mí me huele todo eso. Fran Rivera me parece eso, para mí. Esa es mi opinión personal. Si la justificación de Francisco Rivera para dar una exclusiva es que va a cumplir 50 años y nunca ha hablado, que escriba una carta y la publique. Me lleva poniendo verde toda la vida porque he ido a televisión y ahora lo hace él. Cuando las luces se apagan y ya no estás en primera fila, hay gente que lo lleva mal. Bueno, vamos aquí a analizar esto porque es algo que también lleva semanas corriendo y es que Julián aquí creo que tampoco dice ninguna mentira y es que Fran Rivera es un tío que siempre ha criticado esto. Cuando ha sido él el que estaba en primera línea, como dice aquí, ¿no? El torero, el que llenaba las plazas, el que ocupaba las primeras revistas del corazón sin él tener que ser partícipe del corazón. Aunque siempre se ha dicho que estaba él en segunda línea moviendo ahí los tejemanejes para él estar en portadas y tal. Cuando ya pasa tu boom, entre comillas, y pasa tu momento de gloria, pues hay gente que lo lleva mal, dice, ¿no? Aquí lo que da a entender Francisco, perdonad, aquí lo que da a entender Julián Contreras es que él está aquí haciendo esta entrevista metiendo la excusa de que tiene 50 años y que él nunca ha participado en este show, pero porque él necesita vivir de esto y necesita estar en primera línea y esta entrevista le viene bien para estar en primera línea y estar unos mesecitos pues que se esté hablando de él, ¿no? Y que echa de menos pues esas cámaras y ese, ¡ay, Fran Rivera, qué guapo eres! Eres el que mata a toros, eres el número uno, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí lo que cuenta Julián, ¿no? Y que lo ha criticado toda la vida, ha criticado a su propio hermano pequeño de decir, ¿por qué te prestas a estos shows y a estos circos, no? Por pasta, tal, cuando él ahora lo acaba de hacer y que podía haberlo hecho con un comunicado o una carta, ¿no? Y al final lo que se ha levantado han sido más de 100.000 pavos por ese pack de entrevistas. Que escúchame, que es tanto su derecho, ¿eh? Fran Rivera, cuidado, ¿eh? Que él puede hacer lo que quiera, pero lo que pasa es que si te tiras 20 años criticándolo porque te va muy bien en el toreo y porque llenas plazas y no te hace falta la pasta y ahora pasa un tiempo, yo no digo que le falte la pasta, pero que sí que tiene ese ego de decir, oye, pues me voy a sentar, me voy a llevar 100.000 pavos calentitos y voy a llenar esto de titulares para que se siga hablando de mí. Además, Julián afirma que su hermano lo hace todo por dinero y carga duramente contra él al explicar que cree que si tiene la oportunidad de quitarle una oportunidad a alguien, Fran lo hace. Cuando habla de mis negocios, del dinero que me dejó, me parece que es el mejor empresario del mundo. Una especie de Amancio Ortega, ¿vale? Bueno, aquí habla, por lo que da a entender un poco Julián Contreras, que también es su opinión, recordemos siempre, que yo diga aquí que a mí esos términos, esos adjetivos que utiliza para analizar a su propio hermano me resultan familiares en el sentido de que a mí me transmite, ¿no? Y me huele a lo que acaba de decir, de que es un tío machista, que es un tío así como antiguo y tal, y que a mí personalmente me parece un tío muy varón dandy, no significa que tenga toda la verdad del mundo. Esa es una impresión mía que yo analizo y me parece que sí. Otra cosa es la guerra que tengan estos dos y que Fran Rivera pues diga, pues Julián es esto, esto, esto y en algunas cosas tendrá razón. Pero aquí lo que da a entender es que el tío es un tío que no te va a ayudar nunca, aunque sea, le ayudó en su día económicamente, pero lo que dice es que si tienes una oportunidad de quitártela, te la va a quitar, ¿vale? Porque es un tío egoísta. Y luego lo que dice aquí da a entender poco más que el tío se la da de lumbrera de que tiene muchos negocios y que le va la vida muy bien y tal, y que no, que no es así. Que tendrá también, entre comillas, entiéndese supuestamente, bastantes deudas o no tendrá deudas, pero tendrá negocios que habrá fracasado y que no le interesa hablar, porque aquí lo que dice, ¿no? Aquí cuando habla él de mis negocios y de que me dejó dinero y él habla poco más, da a entender que es el mejor empresario del mundo y que es una especie de Amancio Ortega, puntos suspensivos, en fin, ¿no? Yo creo que ahí juega un poco con Rintintín como diciendo, oye, vale, que yo habré fracasado en algunos negocios y que en alguna etapa de mi vida te habré pedido pasta, pero es que tú tampoco eres aquí Amancio Ortega y tienes aquí un montón de negocios que te van viento en popa, ¿no? Pero bueno, bastantes titulares deja aquí Julián Contreras, yo creo que lo veremos próximamente sentado en de viernes, un viernes por la noche también, se llevará su pasta calentita y contará de pie a pa, pues todo esto, ¿no? Aquí ha dejado algunos tintes y seguramente pues tendrá guardado algunos ases Julián Contreras para contestarle, pues sentado en una entrevista y diciéndole en su cara, pues todo lo que él ha vivido o lo que él sepa o su verdad, ¿no? Efra me ha contado su verdad y este contará la suya, ¿no? Pero aquí ya he dejado algunos titulares bastante potentes. En fin, chicos, os dejo por aquí algunos vídeos, botón de suscripción, dale un buen like a este vídeo, comparte este vídeo, deja un buen comentario y sobre todo suscríbete, suscríbete que es totalmente gratuito y ayudáis muchísimo al canal. Os quiero y gracias por estar siempre ahí, familia. Gracias. Gracias. Gracias.